muy buenas a todos estamos aquí en kashak go fishing un nuevo vídeo y una nueva aventura esta vez estamos aquí en el local de andrés cambio y pesca nos vinimos a buscar un pequeño encargo que tenían para nosotros así que rapidito estamos entrando y vamos a ver qué sorpresa nos tiene cómo estamos liceo todo bien espectacular bueno estamos ansiosos para que me muestres el encargo que teníamos acá está y miren lo que es esto gente bueno gente estamos súper súper contentos estuvimos hablando con la gente de andrés camping y pesca con el liceo en este caso como les contamos y ellos nos han conseguido algo que hacía tiempo andamos buscando que es este hermoso reel shimano curado 301 ya se lo vamos a mostrar un poquito no llegó hace nada no dice hoy mismo hoy mismo lo venimos a buscar enseguida mire lo que es esto que diseño que tiene esto por favor qué hermoso que está qué estética que tiene no liceo es impresionante contamos un poquito sobre las características de este equipo esta maquinita tiene 8 kilogramos de freno no esté tiene al mismo tiempo 200 metros de multifilamento del 0 30 menciona 40 libras espectacular una suavidad impresionante con seis rulemanes es una belleza y extremadamente liviano para hacer un reel capaz de hacer trolling capaz de hacer pesca con carnada pesca pesada ese estilo bien nosotros venimos a buscar específicamente porque tenemos el desafío dentro de poco de ir a pescar a la zona liceo como lo ves pero si no se pesca con ese espectacular es un lujo así que estamos sumando este nuevo equipo al arsenal que tenemos aquí en calla go fishing gracias realmente a la gente andrés camping y pesca por facilitarnos la obtención de este equipo un shimano espectacular gracias a vos se va no por favor confiamos 100% y bueno gente ya saben si quieren conseguir este modelito no duden en hablar con la gente de andrés camping y pesca ellos están para asesorarlo en todo envíos a todo el país y prácticamente un día para el otro en la liceo para el otro a la puerta de su casa espectacular así que nada gente yo le agradezco aliceo nuevamente gracias a vos me aguardo este equipo y me lo voy a llevar muy pronto para estrenarlo así que nos estamos viendo gente vamos arriba nos vemos chau chau y